A ver, 55 segundos, acá me mando el uniforme No le peguen a los muñecos, no le peguen a los muñecos Ahora vamos con premisas, no le peguen a los muñecos En las glorietas en el Instagram, ¿por qué estos aplica? No he salido, no he salido. No voy ese pero... Ahí está la mirada, la cámara de laittyvada Bruno, con la jornada con el campo Ahora el DJ químico, la tiene escalera, pero... ah 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 oigan esto con tortillas, que nos quedó en puestos hay un basapro, con el de afro, con el de afro y dice que podría no ser mujer debajo es una pieza встр Sentida En el Instituto Nacional San Luis Tenía la parada, y esa micro sirve el trato y lejas entretenidas Los que sabrán que ya están en la pared Me fui apartando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los monedos de oficina Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui Y no hubo una revelación Y no me gustaban los monedos de oficina Porque yo no quiero nada más, no quiero nada más Oye los días de los Diego a través de Facebook Listo las cámaras, estamos con las noches de Roma y la próxima otra vez Mira Alberto Loíbrote, que nos agrega para lo que se va haciendo Ya viene DJ José Basilón de la mejor música internacional Con las noches de los que se van haciendo Y las noches de los que se van haciendo